Si son breves, tienen la ventaja de que los 112 medios de prensa extranjeros acreditados en nuestro país, que las reciben con antelación, publican partes importantes de su texto. Si son extensas, me permiten profundizar lo que desee en determinados conceptos a mi juicio importantes para nuestro pueblo, protagonista principal ante cualquier agresión, y otros países en circunstancias similares, dispongan de elementos de juicio. En sus reflexiones el 14 de abril de 2009, el comandante en jefe recordaba el arterio y sorpresivo ataque de mercenarios por Playa Girón, que le costó la vida a más de 150 cubanos y que dejó centenares heridos graves. Todo el plan, esa es la moraleja, estaba concebido no para un levantamiento, sino por una intervención, que después no se produce la intervención. Pero no se olviden también que la escuadra e infantería de marina y un portaaviones escoltaron esa fuerza y a tres millas estaba la fuerza naval de Estados Unidos. La idea de que el factor fue la creencia o el error de que se iba a producir un levantamiento popular es peregrina. Kennedy no tuviera la idea de llevar a cabo una intervención, pero tal plan lo condensía inevitablemente. ¿Qué pasa si hay un territorio ocupado, una cabeza de playa, un gobierno para apelar a la OEA, al propio Kennedy, lo habrían conducido irremisiblemente a una intervención militar? Ya ocurrió muchas veces a lo largo de la historia en nuestro hemisferio. ¿Existe alguna declaración donde se prometa que nunca más se va a repetir tal acción de forma directa o a través de los propios ejércitos, como ocurrió en República Dominicana, Panamá, Guatemala, Chile, Argentina, Venezuela y otros países? Fidel no se recuerda que esa fecha no puede ser olvidada. La gran potencia del norte puede aplicarle la misma receta a cualquier país latinoamericano. Que lo que no pueden perdonarnos los imperialistas, que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de todo el mundo, y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. Canto y llanto de la tierra, canto y llanto de la gloria, y entre canto y llanto de la guerra, nuestra primera victoria. De luces se llenó el cielo, de esta tierra y su reta, y entre luces se batió seguro, buscando la victoria nuestra, hoy se camina a confiar. ¡Gracias! ¡Gracias!